Cantaré por ti Como en una fiesta Cuando va a salir el sol Y el calor regresa Y te vas a despertar Desde mi mañana Y creerás que estoy allí Cerca de tu cama Porque nacen para ti Todos mis días Para verte sonreír Cuando me miras Y te voy a acariciar Hasta que duermas Y después me soñarás Y la noche te dirá Que cantaba para ti Cantaré por ti Porque serás libre No tengas que llorar Cuando llegas Porque nacen para ti Todos mis días Para verte sonreír Cuando me miras Cuando me miras Y te voy a acariciar Hasta que duermas Y después me soñarás Y la noche te irá Que cantaba para ti Que cantaba para ti Hasta que duermas y después lo soñarás Y la noche te dirá que cantaba para ti Oh, 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 oh Gracias.